¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión estoy en Poppy Playtime. Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Uy! En esta ocasión voy a desbloquear a alguien bien genial, así que quédate hasta el final del video y no te lo pierdas. Muy bien, a ver, tengo que venir para acá. Y coloco esta cosa. Ahora solo hay que tener cuidado. Me voy a esconder aquí. A ver, aquí arriba de la tele. Voy a esperar a que pase la cinemática. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya ha terminado! A ver, ahora sí ya me bajo de ahí. ¡Y tengo que volver a subirme! Ahora tengo que traerme la computadora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡Y! ¡Ay! ¡Bien! Ahora que está esto aquí, tengo que traerme una silla. ¡No! ¡No te caigas! ¡Ay, diablos! Tengo que traerme todas las cosas de aquí. ¡Ay! Está difícil. Para que el desbloqueo funcione necesito traerme todo esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Necesito subir. ¡Ay, diablos! ¡Está complicado! A ver, ahí está. ¡No! ¡No! ¡La silla no! ¡Ya no puedo brincar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡Vamos acá! Necesito venir rapidísimo aquí. ¡Ay! ¡No puedo pasar! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahora solo tengo que moverme por aquí! ¡Hola, Hyugi! ¡Dame la mano! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡No me dio nada aquí! ¡Voy a tomar esto! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, ya se volvió la! ¡La llave no la quiere soltar, Hyugi! ¡Ay, no! ¡Hyugi, tienes que darme esa llave! ¡No te la puedes quedar! ¡Es mía! ¡No me la quiere dar! Voy a tener que subir por ella, tal vez. ¡No puedo agarrarla! ¡A ver! ¡No, es que no me la está dando! ¡Ay, esa! ¡Ay, esta porquería se murió! ¡Ahora ya no puedo apuntar hacia arriba! ¡Ya pude! ¡A ver, Hyugi! ¡No puedo! ¡Ay, qué diablos! ¡Ya se murió! ¡Este juego tiene muchos bugs! A ver, voy a activar esto y voy a intentar... ¡Ay, no puedo quitárselo! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Voy a quitar todo lo de aquí! ¡Necesito quitárselo! ¡Joder, diablos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítalo! ¡Ay, aquí hay un mini Hyugi! ¡Ay! ¿Cómo lo agarro? ¡Ay, diablos! ¡A ver, voy a intentar sacar a este otro! ¡Vamos a intentar sacarlo! ¡Voy a venir hasta acá! ¡Ay! ¡Esto realmente ya no tiene nada que ver con el desbloqueo! ¡Pero ya me entretuve haciendo esto! ¡Ay! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Qué diablos! ¡Ay! ¡Esto sí! ¡Sí que está bien mal! ¡Ay! ¡Este juego está muy bugueado! ¡Agárrala! ¡No puedo agarrar la... ¡No puedo agarrar esa cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No voy a poder pasar acá! ¡Ay, diablos! ¡Ven! ¡Oye, a ver! ¿Qué pasa si le pongo cargar fuego? ¡Espero que no me regrese al principio! ¡Ah! ¡Me regresó aquí! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay ya! ¡Ahora sí ya pude! ¡Ay, ay! ¡No puede ser! ¡Que no se podía! ¡Es que necesito la luz para hacer el desbloqueo! ¡Si no, no va a dar! ¡Bien! ¡A ver! ¡Coloco esto aquí! ¡Listo! ¡Por acá! ¡Y! ¡Ha funcionado! ¡Ahora ya no está el Hyugi! ¡Y! ¡Necesito mi mano roja! ¡Bueno! ¡Para hacer el desbloqueo necesito activar esta cosa! ¡Y! ¡Necesito! ¡A ver, voy a intentar volver a sacar un Hyugi! ¡Como lo saqué! ¡Pero que fue este! ¡A ver, o este! ¡Ay! ¡La verdad es que no sé cómo le hice, pero se salió uno de los muñecos! ¡Bueno! ¡Necesito interactuar con esta puerta! ¡Necesito interactuar con esta! ¡Y! ¡Necesito venir al área del... ¡Ay! ¡Está cerrado! ¡Entonces no se puede! ¡Sinara el desbloqueo! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Necesito tirar estas cosas! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Necesito activar esto! ¡Uy! ¡Ya estoy escuchando cosas raras! ¡Estoy escuchando pasos! Voy a quitar esto de aquí ¡Y! ¡Ahí está la mano de Hyugi! ¡Le voy a traer esta cosa amarilla aquí! ¡Aquí ya no debería dejar que se cierre esto! ¡Bien! ¡No puedo pasar aún esas... ...por esas escaleras! ¡A ver! ¡Necesito! ¡Necesito venirme con muchísimo cuidado! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ya vi el cubo amarillo! ¡Necesito hacer esto rapidísimo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí está el cubo rojo! ¡Y el cubo verde! ¿Dónde está? ¡Pudiera estar por aquí detrás! ¡No lo veo! ¡Este! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Necesito el cubo verde! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo por ningún lado! ¡A ver! ¡Voy a abrir esto! ¿Dónde está el cubo verde? Bueno, a ver... ¡Voy a colocar estos tres! ¡Tal vez con estos! ¡Uy! ¡Oye! ¡Algo está pasando! ¡Escucho sonidos muy aterradores! ¡Vamos! 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 ¡Me falta el cubo verde! ¡Oh! ¡No lo encuentro! ¿Dónde está? ¡Ay! 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 ¡Escuchan sonidos! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Vieron eso? ¡Ay, diablos! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Tengo miedo! Espero que el video te haya gustado, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Adiós! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX, juegos y aplicaciones, música y canciones. Todos los links están en la descripción del video. Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX. ¡Adiós!